¿Qué ole güeyes? ¿Cómo andan? Bueno pues, aquí de regreso, pero ahora sí bastante, bastante, bastante chill Más que nada, pues fue digamos una buena oferta, ahorita van a ver por qué Este, la cuenta viene así, o sea, literal, hoy la acabo de conseguir, así que viene así con lo que, con lo que ustedes pueden ver Ok, esto lo acaba de mandar acá al buzón, este, y bueno pues trae, trae todo esto, ¿no? Obviamente, este, pues por ahí a lo mejor le harán falta algunas cosas y todo eso Pero repito, para, para hacerlo, para hacerlo chill, está súper, súper bien, me cae súper, súper bien Este, no sé cuándo, aquí, creo que traía, ¿qué? 24.000 cajas, güey O sea, hazme el chingado favor, güey, 24.000 cajas, güey Ta, ta cabra, güey, ta cabra Este, pero bueno, pues ahí está, vamos a empezar a subir Eh, no sé, no sé ni en, ni en dónde dará de, de misiones, ni de, ni de este, ¿cómo se llama? Ni, ni de misterio, ni de peticiones Pero, pues vamos a, vamos a darle, ¿no? Igual un poco con el, con el progreso de las peticiones Y todo eso bastante, bastante relax Y ya después, ya mañana les, les iré adelantando un poquito más de, de, cómo, cómo ha evolucionado mi, este, ¿cómo se llama? ¿Qué pedo? Ok Ok, bueno, todo bien Este, no sé qué pasó, pero bueno Entonces, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo, cómo ha evolucionado, digamos, todos los, todos los temas que tenemos, este, ¿cómo se llama? Por acá, pendientes Eh, ah, sí, más, falta más información Entonces, eh, para dar un, un panorama un poco más amplio, ¿ok? Y más que nada, pues bueno, a ver qué, eh, qué es lo que, qué es lo que vamos a ir haciendo Repito, súper relax O sea, nada de, nada de, este, ¿cómo se llama? De, de estrés, ni nada, si se alcanza a llegar para la, ¿cómo se llama? Para la, ¿no? Para la, expedición, el oro y todo eso Está bien, eh, y más que nada, bueno, pues regreso al cincuenta y uno ¿Por qué? Porque, bueno, pues aquí es donde prácticamente he estado la mayoría del, del tiempo en la que empecé a subir videos, ¿no? Porque en el cincuenta y cuatro estuve como un año y, un año y algo Entonces, bueno, pues realmente, realmente está bien, ¿sale? Entonces, bueno, pues ahí, ahí queda Aquí tenemos el, ni siquiera le he cambiado el nombre porque ahorita oro no hay Así que, ya en su momento cuando, cuando haya oro, pues le cambiaremos el nombre Y por ahí algunas cosillas, este, estéticas ¿Sale, pues? Nos vemos, bye